Sé que todos tenemos una esperanza, abogado Colombo, pero los demócratas sabemos que perdieron algunos escaños en la Cámara de Representantes y todo parece indicar que los republicanos permanecerán en el control del Senado. ¿Con esto podrá Joe Biden ejecutar su plan migratorio como lo tiene pensado con este nuevo Congreso? Bueno, como mencionamos anteriormente, Stephanie, yo creo que hay que dividir los primeros 100 días y después en los próximos cuatro años, ¿qué medidas el presidente electo Biden va a poder tomar? Obviamente no va a ser todo en los primeros 100 días, entonces van a tener prioridades. Uno de los temas es cambiar el sistema de inmigración que ha sido dañado tremendamente por la administración de Trump. Hasta hacer una llamada o pedir una cita en inmigración es limitada. Entonces hay que empezar con un cambio drástico con el director de inmigración y de Homeland Security y hay que hacer los cambios que él pueda hacer. Y si sabemos muy bien quién puede tratar de juntar al país, apoyar a los inmigrantes, es Biden. Entonces es una persona que tiene un récord que ya ha trabajado con los republicanos. Entonces espero que puedan tomar medidas para finalmente poder resolver el tema de inmigración en Estados Unidos. ¿Algún último mensaje para aquellos inmigrantes, algunos que sabemos que están esperanzados, pero también hay otros que están temerosos con la victoria de Joe Biden en la Casa Blanca? Abogado Reyes. Bueno, definitivamente vienen, son buenas noticias para la comunidad inmigrante, personas que están esperando que hayan cambios en lo que es el área de inmigración. Entonces esto es algo positivo, pero también recomiendo a las personas sean cautelosas, que no bajen la guardia, que siempre traten de buscar ayuda profesional en sus casos y que mantengan siempre bien cercano lo que es asegurarse que los miembros del Congreso y del Senado los escuchen. Si las personas no están pendientes de su caso y no están pendientes de lo que está pasando a nivel nacional, entonces estos nuevos derechos que las personas pueden tener inmigrantes en este país se les puede quitar. Entonces hay que estar bien seguro de que las personas estén bien asesoradas y también estén encima de sus congresistas y senadores. Muy importante. Abogado Colombo, su última palabra, su sentir para toda esta gente que algunos están festejando, pero otros no tanto. Sí, Stephanie, el doctor Reyes me quitó las palabras de la boca. Tenemos que seguir luchando. Es una victoria que el presidente Biden va a estar a favor de los inmigrantes y no en contra de inmigración, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ahora tenemos que demandar estos cambios. Ya son muchos años que prometen cambios con el tema de inmigración. Es un sistema roto, todos lo sabemos muy bien. Más del 70, 75% de la población americana. Eso quiere decir que muchos que votaron por Biden están a favor de medidas para poder tener un cambio en el sistema de inmigración que ayude a los inmigrantes en Estados Unidos. Sin duda, muchísimas gracias a los abogados de inmigración Jesús Reyes y Carlos Colombo por acompañarnos esta mañana para aclarar dudas sobre este plan migratorio del presidente electo Joe Biden. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.